...de Consenso Federal. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo anda? La Natalia habla. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien. ¿Cómo está viendo usted este tema de... ...la intención del gobierno de suspender las PASO? Yo creo que lo que debe discutir el Congreso es la media sanción que dio diputado respecto a la boleta única papel. Me parece que las cosas pasan por ese lado, nos podemos imponer el tema de acuerdo a las conveniencias electorales. La boleta única papel fue un proyecto que fue muy trabajado en diputados. Todas las fuerzas políticas, salvo el oficialismo, lo acompañamos porque creemos que es una respuesta para el elector. Ahora, si nos convocan a que veamos cómo se arregla el entuerto de la dirigencia política, con mi voto, con mi voto, no cuenten. ¿Qué tal, Graciela? Entonces, vos, tu postura respecto de la suspensión de las PASO es en contra? Si solamente se pone a discusión eso. No, yo no creo, Jessica, que haya que acomodar el sistema electoral a como el emergente de un determinado momento. A ver, vos en el proceso electoral tenés un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el elector, la persona que tiene que ir a elegir. Resulta ser que vos al elector le has proporcionado un sistema antiguo que está obsoleto en todo el mundo. Creo que somos muy poquitos los países que tenemos este sistema de boleta electoral por partido. Lo que tenés que hacer es pensar en el sujeto activo, en el elector. Si hay alguna modificación para hacerlo en el sistema electoral argentino, es proporcionarle al elector la posibilidad cierta de que elijan el cuarto oscuro los candidatos que prefieren. Me parece que pasa por ahí la cosa. Si no, no estamos viendo lo que realmente ocurre en la sociedad. O sea, este desprecio de la sociedad por la diligencia política está vinculado a que hay un ombliguismo total y este es el correlato del ombliguismo. Seguimos mirando para dentro de la política o de los políticos o de las conveniencias de los políticos y no tenemos capacidad para mirar que hay una sociedad que está mirando. Y si hay una propuesta que incluya las dos opciones, es decir, suspender las PASO y hacer una reforma para la boleta única de papel, ¿en ese caso sí lo apoyarías? Esa es una discusión más grande que se tiene que dar en el contexto de todos los partidos políticos. Si hay un acuerdo político en ese sentido, por supuesto, si hay un acuerdo político de todos los partidos. Pero si no me parece que es imposible ponerse a hablar. Graciela Cecilia Buflet, te saluda. ¿Qué cree, para describirlo claramente y con alguien que tiene larga experiencia política, ¿qué quiere el gobierno con esta estrategia? Yo no sé si es... A ver, vos en el gobierno tenés voces disonantes. Me parece que no hay... Por ejemplo, el Ejecutivo no está pensando en eso, por lo menos por lo que expresó, creo que la vocera, alguien expresó. Pero me parece que seguir hablando de esto es seguir hablando de algo que a la gente no le importa, que no le resuelve nada y que creo que hay que ser terminante. No podemos seguir hablando de este tema. No sé lo que piensan, que cada uno se está expresando, así que estamos más o menos viendo lo que piensa cada dirigente. Vos en su momento, si mal no recuerdo, fuiste presidenta de una de las comisiones que trató la reforma política que envió Cristina Kirchner. Yo fui presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales cuando se trató la PASO, el ministro de Interior, como dato de color, te lo doy, era Florencio Ranzo, que fue el ministro que empujó la posibilidad de la ley de PASO. Sí, y en ese momento, digamos, estabas a favor de ese sistema. Por supuesto, y también estoy a favor del sistema de las PASO, por eso creo que tenemos que tener un sistema de expresión en las internas partidarias. Este sistema resultó oneroso, pero no resultó no beneficioso. Si hay que buscar una alternativa, perfecto, busquemos una alternativa, pero no sobre un proceso electoral, con encuestas sobre la mesa, con algunos partidos políticos comprometidos, con un desprecio casi mayoritario hacia la acción política por parte de la ciudadanía, me parece que hay una serie de cuestiones que hay que mirar y que hay que estar atentos antes de poner un tema de este tipo a discutir en la mesa. Yo no creo que debe ser un tema de discusión. Sí, el tema seguramente lo que dijo ayer Axel Kicillof de alguna manera es blanquear lo que plantean los gobernadores del peronismo. Hubo una reunión con Cristina Kirchner de Gerardo Zamora de Santiago del Estero por este tema, no trascendió que fue lo que dijo Cristina Kirchner, pero claramente lo que están planteando es que se discuta esto en el Congreso, se verá si con una presentación de diputados de las provincias o si es un proyecto del Poder Ejecutivo. También está claro que este Congreso y que esta suspensión beneficia a algunos y perjudica a otros, porque claramente beneficia a aquellos que tienen estructura y tienen o gobiernan en detrimento de otros que están, por ejemplo, en el llano. Pero el tema también es en el Congreso no se están tratando temas, básicamente. No es que no solamente no se está tratando este tema que no llegó, sino que no hay agenda en el Congreso ante tanto enfrentamiento o tanta falta de diálogo entre todos. Creo que hubo seis, siete sesiones como mucho en lo que va del año. Sí. Últimamente se movilizaron mucho las comisiones. La semana pasada tuvimos a falta de una o dos sesiones. Esta semana estamos con un emplazamiento a tres comisiones para tratar la ley de humedales que lo realizó Enrique Pérez del interbloque al que yo pertenezco. A nosotros nos interesa mucho ese tema y hay otros temas que están planteados en prácticamente todas las comisiones. Hay una... Se empezó a mover el Congreso. Este es un dato de la realidad. Hace unos diez días estamos con el presupuesto con lo cual también hay tarea para los próximos días con los funcionarios y las informaciones que tienen que hacer y luego con la búsqueda del consenso en la redacción final. Gracias. Perdón, pero justamente cambiando un poco de tema y tenía que ver con lo que usted mencionaba recién. El otro día en las últimas semanas a partir de de los incendios y el tema del humo volvió otra vez el tema de la ley de humedales. ¿En qué está ese asunto y qué puede esperarse? Gracias por la pregunta. Yo para mí el tema es uno de los temas más importantes que tenemos que tratar. A mí no me gusta ligarlo al tema de los incendios y tampoco me gusta ligarlo a la competencia o incompetencia de los funcionarios. Nosotros tenemos un problema muy serio en materia ambiental. La humanidad tiene un problema muy serio en materia ambiental. Argentina tiene un problema porque tiene prácticamente el 72% de la superficie del territorio desertificada. Somos un país árido y semiárido y este es el motivo por el cual cada vez más vamos a tener incendios, inundaciones, sequías. Se avizora en los próximos meses un problema serio con la sequía. en algo que en el ambientalismo se denomina el triple efecto que es un episodio triple en la problemática que tienen las mareas y que genera sequía fundamentalmente para nuestro continente y para América del Sur. Argentina va a estar puntualmente afectada. y de ahí viene el motivo por el cual nosotros tenemos que tener un tipo de producción que sea sostenible. Nosotros ya no podemos seguir produciendo de cualquier manera. Los humedales son, está comprobado científicamente, un reservorio de oxígeno, un reservorio de especies, además genera un equilibrio en las aguas superficiales y en las aguas subterráneas, o sea, son fundamentales como elemento de vida del planeta. Nosotros tenemos actualmente 23 sitios RANSA, que son sitios internacionales protegidos de humedales. Mire, entre los que tenemos protegidos tenemos unas 243.000 hectáreas en el delta del Paraná, en lo que es el tramo medio e inferior del río Paraná, tenemos el predelta y las islas de Santa Fe, y sin embargo tenemos procesos de incendios, a ver, ocasionales, intencionales, como sea, pero tiene que ver con el problema que tenemos de sequedad, tuvimos el Paraná totalmente seco y por ende todos los afluentes del Paraná, entonces cualquier descuido en materia de fuego, cualquier descuido, ya sea alguien que tira un cigarrillo, o alguien que viene a quemar su campo, nosotros tenemos una ley de quemas, con lo cual la quema está permitida siempre que tenga determinados parámetros y una aprobación por parte del gobierno local. Bueno, se puede desmadrar una quema, cualquier cosa puede suceder, porque el clima induce a que haya incendios, por eso es necesario una ley de humedales que establezca una protección superior a estos 23 internacionales que ya tenemos y porque tenemos además una superficie muy importante, nosotros estamos calculando que hay un 6% del territorio argentino que tiene humedal, entonces lo que hay que hacer ahí es identificarlos y establecer un ordenamiento territorial que produzca que haya una producción o una habitación porque también hay población en esos lugares que tengan comportamiento de uso sostenible del ambiente. A eso aspiramos con la ley de humedales y bueno, yo tengo para mí el deseo de que efectivamente podamos hacer realidad un trabajo que además venimos haciendo hace mucho tiempo en la Comisión de Ambiente y un trabajo que tiene frustración Jorge, en el año 2013 y en el año 2016 el Senado dio sanción a ley de humedales y la Cámara de Diputados no tuvo la posibilidad de discutirlo en el recinto porque el lobby de la producción es muy fuerte. Yo creo que hay que entender de que no se trata de anular la producción en los humedales sino de realizarla de manera sostenible. Ahora Graciela es por supuesto que es importante una ley y un marco legal a esto lo fue en su momento la ley de bosques pero lo que pasa muchas veces es que la ley es fabulosa pero no se concreta el control. Por ejemplo la ley de bosques que presupuestaba justamente establecía presupuestos mínimos en determinadas zonas no se respetan el gobernador de Misiones varias veces hizo planteos reclamos al gobierno nacional porque no pueden extender la frontera agropecuaria por ejemplo por lo que establece la ley entonces muchas veces la letra de la ley es muy buena es ideal pero el cumplimiento es nulo. Estoy absolutamente de acuerdo con vos a punto tal que tenemos que somos tenemos la horrorosa cocarda de ser en una de las regiones nuestras en la región chaqueña el segundo país de América en destrucción de bosques la destrucción de la región chaqueña que implica Santiago del Estero Salta Chaco por supuesto y Formosa es la segunda en destrucción primero viene la Amazonia después viene el bosque chaqueño y esto ocurre por algo que fue dicho por el doctor Pigletti en la clase que tuvimos la semana pasada también nosotros todo el congreso se reunió en la semana pasada antes de la venida del jefe de gabinete y tuvimos una clase magistral de ambiente para cumplir con la ley Yolanda es una ley que establece que todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado tienen que tener conocimientos ambientales todo esto ocurre porque como decía el doctor Pigletti en el inicio de su clase necesitamos conciencia ambiental vamos a hacer las normas va a haber un esfuerzo quizás por parte de los poderes del Estado en su cumplimiento debo decir que el poder judicial en este sentido es el más activo el más proactivo en materia de cumplimiento de protección ambiental pero lamentablemente si no se genera la conciencia ambiental si todos la sociedad y todos los funcionarios no entendemos frente a qué hora estamos si no empezamos a hablar de ambiente en todos los programas y por eso le agradecía Jorge tanto la pregunta nos vamos a generar la conciencia ambiental que necesitamos para todos ser un poco custodios del cuidado del ambiente mira el artículo 41 de la constitución que fue incorporado en el año 94 y que es el que establece la obligatoriedad del cuidado ambiental en la República Argentina tiene una particularidad que yo siempre la resalto en principio es el único daño el daño ambiental que está en la constitución los daños están en los códigos el daño ambiental está en la constitución pero además en el artículo 41 se establece el deber de protección del ambiente en la constitución hay dos deberes uno es el deber de defensa a la patria y el otro es el deber de defensa al ambiente con esto lo que quiero decir es que tener razón está escrito todo o mucho pero no estamos generando la conciencia ambiental necesaria para que todos empecemos a pensar de qué habla esta mujer o de qué hablan tantos que hablan en favor del ambiente no es un cliché no es me pongo de moda y hago marketing ambiental es en serio poner las marvas en remojos porque tenemos un cambio profundo y ese cambio nos va a generar grandes pérdidas humanas y nos está generando grandes pérdidas humanas y grandes pérdidas económicas nosotros tuvimos un presidente que ante un apremio en un año mencionó el tema ambiental como uno de los problemas que había generado el apremio económico en el año 2018 cuando tuvimos un proceso de sequía tremendo y fue como que se murió el tema y efectivamente tuvimos una pérdida económica devastadora a punto tal que yo creo que ese tema tuvo que ver también con el equilibrio de su gobierno o sea no es un tema menor que el tema ambiental y no es un tema menor que no tengamos una ley que establezca cómo desde el Estado vamos a tratar a los humedales la ley de bosques creo que deberíamos resolverla todos los que estamos en el ambiente creemos que es una ley que tiene falencias y bueno hay que meterle mano lo que pasa que meterle mano en los temas ambientales es muy difícil no es fácil gracias por la comunicación en algún momento como lo que no es